El Papa Francisco celebró un encuentro histórico con Juan X, patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Antioquia. La audiencia fue muy cordial. Tras el primer saludo, los dos líderes se sentaron a hablar sobre el ecumenismo. El Papa Francisco y el patriarca Juan X comparten su deseo de alcanzar la unidad de los cristianos y que el diálogo entre sus iglesias prospere. También hablaron sobre la guerra civil que azota Siria. La ciudad de Damasco, capital del país, es la sede del patriarcado de Antioquia. Pero la guerra le afecta de forma especial al patriarca Juan X. En abril, varios hombres armados secuestraron a su hermano, Bulos Yashigi, metropolita de Alepo junto a otro obispo, y todavía se desconoce su paradero o incluso si siguen con vida. El patriarca presentó al Papa a otros jefes de la Iglesia que la acompañaban y después de las fotos se intercambiaron regalos. El Papa le regaló un medallón de su pontificado. Juan X le hizo regalos llenos de significado, como un icono bizantino de dos figuras históricas para las dos iglesias. Estos dos apóstoles son la raíz común y en la parte de atrás del icono estaba escrito un mensaje habitual en el Papa Francisco. El patriarca también regaló al Papa un libro sobre los monasterios de Oriente Medio y vídeos de sus visitas a la zona. Pero tal vez la imagen más impactante del encuentro sea esta, los representantes de dos iglesias separadas que rezan el uno por el otro antes de despedirse.